Tengo que aprender a sentir mucho en el bar Tengo que reír de lo tanto que fui yo Tengo que burlarme de mi tristecito A todos que el que no quiso río Para que se piense que vuelvo por el amor Voy a aparentar que soy feliz y como no Aunque en mi pecho no me lata el corazón Escucha pero aquí está muriendo la calor Les juntaré a todos que el que no quiso río Para que se piense que vuelvo por el amor Voy a aparentar que soy feliz Si tú no hay Aunque en mi pecho no me lata el corazón Ya acabó corazón ¡Gracias!